Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Leidy y bienvenidos a este canal. El día de hoy, ahora sí, por fin le traigo los resultados del champú cola de cabal. No se imaginan, vamos a ver, yo no me lo he medido, estoy súper nerviosa a ver qué tal nos va. Recuerden que esto lo empecé a hacer al tiempo con el aceite de cebolla que fue el 26 de agosto y los resultados están para hoy, 26 de septiembre, que fue un mes. Recuerden que yo les había dicho que después de un mes les iba a mostrar los resultados. Entonces, ustedes pueden confirmar en ese video del aceite de cebolla que a mí me midió el cabello, bueno, el pedacito del capul, 28.5 centímetros. Listo, esa fue la primera marca con la que yo empecé a hacer tanto el aceite como el champú. Entonces, aquí ya vamos a ver los resultados del champú. Pero bueno, para no alargar esto tanto, ustedes saben que yo siempre los invito a que si les gusta mi contenido, por favor, se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y de seguirme en todas mis redes sociales que les va a estar apareciendo por estos laditos. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Pero bueno, chicos, ustedes saben que yo este video no lo quiero hacer tan largo, aquí ya tengo mi métrico. Vamos a ver. Ah, por si no se han dado cuenta, me hice un cambio de look, me tinturé el cabello otra vez de negro. Pues no es de negro, es de castaño. Sí es negro, pero no tan negro. La verdad es que ya el rojo ya me tenía súper cansada. Y sabe que es lo malo del rojo, chicos, que tiene que uno estar manteniendo el color. Y es súper complicado, me estresa. A veces me estresa un poquito como que mantener el color. Porque le tocaba a uno estarse aplicando mascarillas que una cosa, que la otra, que tinta. Entonces a mí casi no me gusta maltratar mucho mi cabello con calor ni nada de esas vainas. Ustedes saben que yo cuido mucho mi cabello. Pero bueno, ustedes ya saben que yo saco siempre, antes lo medía con mis dos mechoncitos, que es el cortico y el largo. Aquí pueden ver. Pero realmente solo lo voy a hacer con el largo. O sea, junto los dos, este mechoncito y lo mido. Y eso es lo que ya, lo que me mido y ya, perdón. Bueno, entonces, aquí está. Ustedes ya saben, yo siempre meto esto por debajito. Vamos a mirar a ver. Pues llegó a 29. La verdad, la verdad, siento que no me creció casi nada. No sé por qué. Está súper raro. Voy a confirmarlo otra vez de nuevo. A ver si fue que lo tomé mal o qué fue lo que pasó. No, realmente sí, llega a 29. Solo creció un centímetro. Creo que de todo, de todo, de todo lo que yo he estado probando. Digamos de... Sí, como para el crecimiento del cabello. La verdad, la verdad, lo que me ha hecho crecer bastante, bastante el cabello ha sido el agua de Romero. Mire que ustedes no me lo van a creer. Y yo le tengo muchísima fe a este shampoo. Claramente, chicos, hay que aclarar algo, ¿no? Yo siempre les hablo a base de mi experiencia. Y para ser muy, muy, muy sinceros, el cabello no les va a crecer de un día a otro. O sea, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. No es que hoy estén haciendo estos trucos y ya, mejor dicho, no. No, ya el otro mes ya lo tienes mejor dicho como Rapunzel. No, chicos. Esto es de un proceso. Y un proceso largo. Yo ya les he contado la historia de mi cabello. Ya les he mostrado que... Para que a mí me creciera hasta donde yo lo tenía. Yo lo tenía más o menos hasta aquí. La última vez que me lo corté. Y duraron cuatro años en crecerme el cabello. Y eso que yo solo utilicé el shampoo cola de caballo. Eso fue lo único que yo utilicé durante ese tiempo. Para el crecimiento del cabello. Entonces, por eso les digo. Esto es un proceso. Un proceso bastante largo. Hay que disfrutarlo. Provivirlo. O sea, como que no se apuren. De que, ay, quiero el cabello ya largo, ya largo. No, porque pues no va a pasar. Yo me lo corté porque yo quería un cambio. Porque ya tanto tiempo con el cabello largo. Uno como que pues se aburre. O a mí me pasa eso. De que a mí me aburre verme siempre igual. Entonces, por eso lo hice. Y ahorita yo les muestro, digamos, estos truquitos. Como para que ustedes lo hagan. Como para que lo prueben. Porque no todos los cabellos son iguales. Eso también tienen que saberlo. Y no a todos les va a funcionar igual. Entonces, yo lo que sí les puedo decir. Es que vivan el proceso. Disfrútenlo. No se estén como que preocupando todo el tiempo. ¿Será que sí me creció? ¿Será que no? Por eso era que yo no había grabado este video. Porque pues no es que ahorita me afane muchísimo. Por que me crezca el cabello. Pero realmente lo hago como para que ustedes lo vean. Para que se den cuenta de que si uno es constante. Con estos remedios caseros sí funcionan. Entonces, a mí la verdad me gusta bastante. Yo soy de las personas que mi cabello es bastante demorado en crecer. Hay otras personas que tal vez el cabello se lo pueden cortar así. Y al año ya lo tienen larguísimo. Pero ya, o sea, es algo como genético. Como ya algo muy de cada persona, ¿no? Eso no hay punto de comparación. Pero bueno, esto era realmente lo que les quería mostrar. Ya los resultados para que ustedes se den cuenta. Sí me crecí un centímetro. No fue la gran cosa. Creo que he tenido otros remedios caseros que... Pues me han hecho crecer bastante más el cabello. Que en este caso fue el agua de romero. Que me he crecido dos centímetros por mes. Que ya es bastante, ¿no? Bastante, bastante. Pero bueno, chicos. Nada, nos veremos en un próximo video. Dios me los bendiga muchísimo. Y bye.